Cuando se despertó Entre el frío y la oscuridad Se cogió la mano del niño Que descansaba a su lado Por la mañana no sale el sol Tras una niebla de humo Hay que ponerse de pie Para salir al camino En un mundo desolado Hasta perderse de vista Una cinta fina y clara La carretera La carretera La carretera La carretera Camina sin dejar huella Como un carrito de supermercado Atentos a la llegada De otros viajeros El niño dice que algunos son buenos El padre de todos son malos Balanzando bajo la lluvia No saben si aún tiene un sentido Intentando no pensar Intentando no pensar Vamos hacia el sur Hacia el oeste Llegando a un mar de bendidad La carretera 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 Hay que seguir no lo sé Pero hay que seguir de todas maneras Si es como de ti a mi amigo No puedo seguir, seguiré 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 No puedo seguiré No puedo seguiré Gracias.